Saludando a los apreciados estudiantes, funciones trigonométricas inversas. Determine el equivalente de la expresión mostrada. Secante de un término. Entonces, ese término que tenemos afectado por la secante, tiene que ser un ángulo. Le ponemos, por ejemplo, teta. Entonces, ¿qué cosa viene a ser teta? Teta es un ángulo cuya cotangente es 1 menos x sobre x más 2. Entonces, deducimos que la cotangente de teta es 1 menos x sobre x más 2. Entonces, correcto, como ya tenemos la cotangente, vamos a definirlo en el triángulo rectángulo. Recordemos, la cotangente se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, dibujamos un triángulo rectángulo. 90 grados. Si es que este ángulo es teta, su cateto adyacente es 1 menos x. Y su cateto opuesto es x más 2. Nos quedaría por calcular cuánto mide la hipotenusa. Y por ser un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras. Bien. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado. x más 2, más el otro cateto elevado al cuadrado. 1 menos x elevado al cuadrado. Simplemente aplicamos la resolución. La hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, y más el cuadrado del segundo. A esto le vamos a sumar el otro binomio elevado al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Términos semejantes. x cuadrado más x cuadrado, tenemos 2x cuadrado. 4x menos 2x, más 2x. 4 más 1, es 5. Entonces, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 2x más 5. Ya tenemos los tres elementos del triángulo rectángulo. ¿Qué cosa queremos calcular? h de x. h de x es la secante de teta. Porque ya hemos descompuesto que teta es la cotangente a la menos 1 de ese valor. Recordemos, la secante se define como hipotenusa sobre cateto adyacente. Tomando en cuenta eso, entonces decimos, h de x es igual hipotenusa, la raíz cuadrada sobre cateto adyacente. 1 menos x y lógicamente tenemos que poner la restricción. 1 menos x que esté en el denominador no puede ser 0. x diferente de 1. Tenemos la respuesta entonces de la expresión impedida. Gracias, apreciados estudiantes. 13 0.5 0.5 10 0.5